Música Ave María Purísima, hermanos, o ave, ave, se dice, ave tú, que estás más cerca. ¿Cómo era? Era así, ¿no? Más de retro, ¿cómo ha dicho? A ver, vamos a venir aquí, que vamos a hacer, a entreterrarnos. Y vamos a cocinar, ahora unos cuantos días, pero vamos a preparar primero una base, o sea, unas salsas muy sencillas, para no tener que, que luego, para ver, lo fácil. Vamos a presentar salsa por salsa. Sí. Esto vamos a hacer ahora, cebolla. Pero, o sea, en vez de que tengas que coger un día la cebollita que te es un lío, por si acaso, cuando haya muchas cebollas, se cogen las cebollas, las vamos a aplicar bien y las vamos a confitar, como dicen los pijos, o las vamos a freír y luego a calaverizar. O sea, que estén ahí muy despacio, muy despacio, para que se queden, si son cebollitas, se quedan como el cristal. Y si son otras cebollas más tal, pues da igual, hay que, no vamos a estar en licor chicles todos los días. Lo cogemos, lo hacemos y nos quedará, eh, una cosa así, como esto, ¿vale? Haremos con ajo, lo mismo, y para hacer varias cosas para que luego nos sirva para hacer, para trabajar mejor. Porque, porque si no tienes que estar un día que si no tengo, por si acaso, ¿sabes? Aunque lo venden todo por ahí, pero lo vamos a hacer. ¿Vale? Vale, pues venga. Ahora, ya limpié la cebolla, y luego las, y luego, y las dejo ahí un poco limpias y afiro los cuchillos, ¿vale? No, no empieces a grabar todavía. Te saco una, te saco una lámpara con esto de puta, ¿vale? Te la cortas, te quedan así con una, le pones un nivón, una velita, son pijadas, son más. Pero, solo tienes que cortar aquí, mira. No, 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 que jode la cebolla. Aunque la puedo picar, pero sacas y te sacan la cebolla, y queda, claro. Claro, le pones la vela, le pones. Claro, queda muy bonita, si, alumbra, tiene un... Eso lo hizo Duque en las jornadas, al principio, hace muchos años. Una vela metida dentro de la cebolla. Una vela, una vela de cumpleaños. Oh. Es que solo sacas el aro, ¿sabes? Mira, a ver si va, la voy a picar igual. Yo es que, es que la gente tira la hostia. Yo como quiero aprovechar todo, pero, no sé. Pero claro, a ver es que es mejor. Coges aquí, esto ahora aquí, ¿ves? Y haces así, ¿no? Cortas aquí. Esto lo voy a dejar aquí para luego. Y lo que haces es quitar capa por capa, y haces una, como una bola, simplemente hueca, claro. Claro. Pero también tiene que ser la cebolla muy redondita, ¿sabes? Porque si no se puede romper, ¿eh? Vamos, se puede romper la primera, pero te saldrá la segunda, ¿sabes? ¿Tienes una vela? Tengo velas, pero son grandes. Pues mira, es bien sencillo. Mira, se apaga la luz. Pones un limón, pones un trozo de limón aquí, para poner encima la vela y el plato con el bacalao a la luz de la cebolla. Y como que queda bien. Esto lo he puesto ya a las parejas, se lo he puesto hasta que me abro y ya voy a hacer bobadas de extranjero. Porque, pero que hay gente, había, estaba el Ufrasio, que era el cocinero segundo de San Marcos. Tiene que ser un fenómeno ahora, no sé dónde lo hará. Era, o sea, las virguerías, el chico, ¡ah, jolete! Bueno, empezamos. Sí, sí, la vamos a dejar ahí, ¿eh? ¿Eso lo pones con una varita pequeña en cualquier plazo? Así, va con un limón o cualquier cosa, ¿eh? Esto otra vez, así, dice, ¡ay, ay! ¡Que me pica! Bueno, cogemos... Tenemos una cebolla que vamos a coger... Está así de oscura, lo has dicho porque ha tenido frío. Sí, si se congela, hasta el frigorífico. Sí, claro. Pues se puede poner, pero no, es que era un poco morada, ¿sabes? Ahí, la cogemos. Vamos a cortar si no, pues porque... Ahí está, cortadita. Y las luces las cortamos, ¿vale? Y las vamos a utilizar, ¿vale? Este cuchillo que tiene los agujeros, les hacen así para el queso, para que costase menos. Y esto es más bien también para el salmón, para que ahora valen para todo. A mí ese me gusta mucho. Este está, claro, para que no se te quede. ¿Sabes? Este tiene... Este has cortado con él algún pino, ¿eh? Es hecho de todo, ¿eh? Tiene... Tiene... El collalo Villalba y el... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamaba, creen que subían en el... El aguilú. El aguilú. El aguilú ese, en Asturias. O a Sotres, subes a Sotres. Va, va, va. Bueno, para que vean sobre... ¿Vas a cortar las luces también? Sí, yo creo que las corto, ¿por qué no las quiero ahí? Lo que quiero es que me des una sartén que va directo a la sartén, ¿eh? Vale. Venga, esta sí la vamos a cortar. Picadita. Un cacho, sí, ya está. Picadita. Claro, esto... Esto los pijos lo tiran, o sea, tiran media cebolla, como si... Que va a venir, que viene jodido. Me vais a cagar. Vamos a pasar más hambre que... Ya ves tú, yo. Yo tengo para decirme. Me necesito... Tres cojones me importan, ¿sabes? ¿Qué te iba a decir, Diego? ¿Esto para qué lo sirve luego? Esto lo sirve para... Lo hace bueno para muchas cosas. Solo te he dicho, por ejemplo, lo vamos a... Lo vamos a freír. O a pochar, freír despacito, a confitar, a caramelizar, si queremos, ¿sabes? Se llama confitar. Es igual que las... No, confitar siempre ha sido la vermelada. Pero como empezaron los pijos por el confite, luego vinieron los crujientes, que son los picatones, luego las espumas, que es un pitajo, que es una agarrada, los cebollinos, antes... Va como la moda, por tendencia. Pero quitar, en teoría, es como las patatas de la tortilla de patata, que directamente es cocer en agua, digo, en aceite... Sí, pero no, porque no sale muy bien del todo. Hay que freír también. O sea, se tiene que... Yo no sé... Esto es cebolla, o sea, en la olla lo puedes hacer. Pero tiene que freírse para que estén buenas. Para que estén... Tiene que... Tiene que estar fuego fuerte. De todas formas, como haremos alguna tortilla con las patatas de bolsa... Creo que todavía no hemos metido tortillas. Pues la vamos a hacer. Mira que hemos grabado tortillas y tal. Bueno, además, para tanto tonto que hay por ahí, la tortilla... Cebolla, roti cebolla. La tortilla de patata es de patata. Y la tortilla con cebolla es tortilla española. A ver si... Que ya no tenía mi padre en la carta hace 60 años. ¿Sabes? Tortilla española con cebolla. Española. Porque la tortilla española para los franceses es de la francesa para nosotros. O sea que... Y la tortilla de patata, pues de patata. Pero la tortilla española es una tortilla de patata con cebolla. Los franceses dicen que la tortilla española es la tortilla francesa. Claro que la tortilla... La de patata que dicen ellos, claro. No, pero es que... Yo me acuerdo que estaba en la carta. Lo que pasa es que no sé dónde la tengo, porque la guardé. A 15 pesetas, o sea... 8 céntimos o 10 céntimos de euros unas tortillas. Y era... Con los precios de ahora mismo. Como para... Entre patatas y tortillas españolas y con cebolla. Y como iban muchas parejas que luego iban al borreo y a lo que iban, claro, la cebolla, sabes que... Viene para ir bien para el novio, pero no le gusta como huele. Pero... Con la cebolla, ¿no? Sí, pero... Claro, si le pegas el bocanaba de la cebolla... ¡Ey, qué bonito! ¡Ey, qué bonito! ¡Ey, qué bonito! En vez de estar así con la mano, ¿eh? Así. Son manías, ¿eh? El huevo, cuando llega uno y viene el experto con una mano, no, para las dos, que se tarda menos. Ya lo demostraré. Bueno, pues este es el producto y vamos ahora a preparación. Ahora, ahora, venga, aceite ahí. Viene purísimo, hermanos, y si es una espulabuja con gafas, no se ha visto. Vamos a coger tenemos aquí la cebollita, en vez de estar con el pintorito en los cojones, vamos a estar ahí, ¿eh? Y aquí está el cuarto. Aceite abundante, aceite de oliva. Si nos sobra, lo guardamos, no como el... 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 el pintoritoito, este de... el aceite, el aceite de aquí arriba, mamarracho, es que... es que... qué pena. Que sobra aceite, lo quito así, ¿eh? ¿Qué problema hay? ¡Qué flota! Ahora lo dejamos aquí y fuerte y con eso lo bajamos y despacito que se vaya haciendo. No es más, cortarla, echarle aceite, el aceite lo has echado cuando estaba frío todo, no hacía falta más, ¿no? Lo echas y que se vaya... Ahora está sal, se quita en huevo. ¿Cuánto tiempo tarda, más o menos? Puesta una hora, ¿eh? ¿Sí? Pues bueno, en una hora nos ponemos con ello. Sí, pues hay que tener cuidado con el fuego porque si no se te... se te abraza. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí las cebollitas, ¿eh? Ha estado aproximadamente así, casi una hora. Sí, sí, si son cebollitas y quedan más, tal, que lo quieres, que quede más suadadito, pues lo dejas más tiempo y le doy un poco más de azúcar y arreando. Cuando se arrean, lo dejas aquí, ¿eh? ¿Para qué? Para poder echar al bote más fácil, ¿sabes? Y para manchar, es esto. Lo siento mucho que he hecho una guarrada aquí, pero es que no, no quería tardar, ¿eh? ¿Vale? Tengo las manos limpias, ¿eh? Nada más como no vamos a con los chitos no da igual. Bueno, aquí, quietecita. ¿Tienes una insegura? La lengua no tengo, ya tío. Ay, pero yo tengo que estar bien fundamental, porque se ha estado mal ahí. Es que, se está muy mal, ¿sabes? Con esto, que hay que, bueno, también es que no estoy muy deprisa, yo creía que iba a salir. Ahí, despisto. Ya lo la jarté con una, con un cacho de papel, ¿eh? Lo mejor que hay. Ahora cojo esta aquí y recoger el papel, ¿eh? Y es mejor. Ahí queda la cebolla, eso ya se ve. Y ahí queda. ¿Has echado, al final no has echado azúcar? No lo he echado, ¿no? Es igual, no pasa nada. Se puede echar una cucharadita de azúcar. No, y aparte que, a lo mejor que me han pescado que era mal. O sea que, es mejor dejarlo así, ¿sabes? Y nada, luego lo puedes echar, sal tiene un poquitín, esto lo metemos aquí en viaje, está pegando, está quemando. Ahí. Y ya estaría la cebolla. Y ya estaría la cebolla. Y ya estaría la guardamos. Y esto, con esto tenemos, este, ya, ahora se va bien, ¿eh? Déjate ahí un rato y ahora lo vacío. Venga, despídete. Hasta luego, Lucas. Bueno,